Hola, hola, bienvenidas a este video. El día de hoy me van a estar acompañando a hacer manualidades e decoraciones para mi casa esta navidad, así que ojalá les guste. Bueno, el globo verde que tenía ya me lo explotó Danielito. Me quedan tres oportunidades. Ay, no. Se le cayó el globo. ¡Ay! ¡Oh! Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí o no? ¿Según quién? Según... ¡Más! Saben que los días ya de repente están nublados, así que los días que estaban nublados sentí que no se me secaron bien mis esferas, así que duraron más tiempo afuera secándose. Este fue otro día, otro manojo de esferas y pinté un montón más, nomás que ya no les grabé tanto. Y aquellas otras me las está colgando Daniel para que las pinte y las pueda arreglar, la verdad se ven bien feas, recibí mucho bullying. Aquí en la casa de mis esferas horribles, de todo mundo, vinieron mis hermanos y las vieron unos y sí están medias raras, pero yo tenía fe que iban a quedar bonitas, yo confiaba en mí, así como en el mono de nieve que estoy haciendo que en este video les compartí un poquito, pero no terminé. ¡Más! 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 Bueno, la verdad a mí también me da un poco de risa porque algo de mí de repente pensaba que no iban a quedar bonitas, pero van a ver al final que sí se ven muy bonitas, aquí estoy curándomela con Daniel como quiera, pero sí quedaron algo dos, tres. ¿Tú dan frais o qué? No. Están como pegajosas. Día dos pintando. Oigan, estos se ven súper feos, pero miren, como tengo las manos, ya las uñas están completamente rojas. Sí ven, ya se ve mejor, se ve bonito y luego no he terminado. Les voy a poner un moñito. A ver, van a... Espero que no se den tan feas. Sí, se ven medio raras, pero... Ya luego... Ya luego, espérense, espérense, espérense. Ahora, eh... Es que le debimos de haber puesto la textura diferente. Miren, las estoy pintando. Ayer no acabé de pintarlas. Le estoy dando una capa de pintura. Voy, voy, voy. Mande. Y luego le aviento el brillo. Mande. Mande. ¿Qué pasa? Ah, caray, se acabó. Aquí estoy ya guardando otra ronda de esferas que ya estaban listas, las puse todas ya listas para colgarlas en el arbolito. Y, la verdad, quedaron mejor de lo que esperaba. Cuando las acomodas así en los palitos, no se te maltrata ni nada. Así que quedaron muy bonitas. Sí, pensé que a lo mejor no iban a quedar bien, pero quedaron hermosas y como todas son de la misma tonalidad. Se ven muy, muy bonitas. Más adelantito les enseño lo del mono de nieve. Muchachas, confíen en mí. Más adelante se los voy a enseñar. Todavía no lo termino, pero es un preview de cómo se ve. Se ve sin forma, pero van a ver que va a quedar bien. Cartones. No sé si va a quedar, pero saben que el globo se me hizo feo. Se derritió, se derritió, se desinfló. Vamos a tratar de hacer como la forma así como derretido y luego el globo de la cabeza. Bueno, según este es la forma y ahorita lo voy a llenar con la espuma e ir armando capas a ver qué tal. Esa es la cabeza. Ay. Ay. Lo amarré. Ay, ¿qué le pasa? El otro globo lo puse aquí como de relleno. Bueno, Tiki. O está más grande este. ¿Ese va a ser el de abajo? No, esto es como su body. Se mira feo ese. ¿Como melten o qué? Sí. Sí. Se monte, se está derritiendo. You should have got white balloons. ¿Eh? You should have got white balloons. Ellos seleccionamos las coordenadas. Vamos a hacer el nivel de vuelta. Oh, I understand. ¿Se lo han hecho? ¡Se Winston ha hecho! ¿Haceだけ 속? oigan ando bien llena de brillos pintura hasta todo aquí así creo que tengo bien rojo la nariz y la boca y las manos no sé me taño y bueno ya que ando así de una vez voy a hacer esto hay brillos por todos lados y ya que me pinté mis chanclas todo pero ya este es mi me puse el mismo suete para pintar otra vez porque ya sé que me voy a pintar se acuerdan que les enseñe estas coronitas compre 6 y daniel no estas cosas se quitan todas ajá sácalos todos compre 6 moños también y creo que van a ir así a ver no este así se queda yo pienso que así o así o así a ver así así verdad también se ve creo que así y esta no sé si los podemos poner en cada poste daniel se mirarán hay muchos postes entonces esta es nada más voy a amarrar los los moños así fácil todo va a ser rojo todo va a ser rojo y miren había comprado de estas pero pues necesitaría un montón y ya fuera demasiado no nomás así o crees que con las campanas a ver nadie para irme saliendo debes de haber campanita ¿yo ahorita no? ya me lo va a ver o mejor esta la guardo para para las los escalones como quieras yo pienso que así así me gusta como sencillo pero como es navidad vamos a hacer seis de estas porque es la primera y tuve que comprar una grande porque ya me acordé que la otra la dejamos cuando yo estaba embarazada hace dos años ¿no? ya fue la dejamos afuera por meses y se hizo bien fea ¿te acuerdas que la tiraste? ¿no te acuerdas? yo ya me acordé que la tiraste porque se hizo bien fea entonces no te acompré una y a esta si le voy a poner de esta no ¿no estaría bonito ponerle luces? solo que sean como de pilas porque para estar poniendo extensiones y todo son un redijo de cables bueno ahorita Danielito me está ayudando con los moñitos y también Daniel me compró estos moños y voy a hacer una tipo guirnanda para mi chimenea roja cortaron 2.97 y el tamaño está perfecto ¿cómo van con esto? ¿no? sí así que manos a la obra vamos a esponjarla con mis hermosas manos ¿por qué creen que no me puse uñas ni nada? porque dije voy a ponerme a hacer esto y se manchan ya después oigan y toda la gente está bien adelantada con con la navidad todo el mundo desde mi amiga desde allí ya tiene como 50 árboles hasta abajo hasta su cuarto hasta su cuarto ¿sí o no? sí y los postes ¿verdad? oigan he estado viendo que se está usando mucho como este diseño así y no sé en dónde en una página lo están vendiendo como a 70 dólares esto y mucha gente lo está haciendo mejor y yo los iba a pegar con silicón pero estos moñitos ya traen dos patas están bien económicos están bonitos traen dos patas y de la parte de atrás lo abres poquito y ya nada más lo vas uniendo en vez de que lo pegues con silicón y ya lo si después quieres usarlo de diferente forma lo puedes desbaratar y lo puedes seguir usando y así todos los moñitos traen dos hasta que ajustes el ancho que quieres y como es alambre ya después le puedes aplastar e irle dando la forma y y ahí pinzo ahora sí cuáles que más van a poner miren que bonita quedó la corona la línea de moñitos ya luego cuando la ponga la puedo ir acomodando esta es la corona que va a ir en la puerta principal ya Daniel me hizo el favor de quitarle ah caray que le pasó a este todos los los tiques pero no y esto si lo voy a ir atorándome así como le voy a meter varios dice Daniel que el buce es ¿por qué eres así Daniel? ya no ahí hay otra manuelito manuelito anda al cienazo ¿cómo? ahí hay otra cancela también se está usando ahorita mucho las bolitas estas ¿qué se llama? no sé serán cerezas ahora andamos estos tienen un broche y a este si le voy a poner un broche también hubiera gastado como un mollo más grande manuelito un mollo más grande pero ¿sabes qué? ya se me ha acabado cuando salgas a la tienda otros un mollo tres tres mollos siquiera oigan para mis esferas según yo no sé cómo van a quedar si se ven feas no las pongo no se preocupe pero pienso que no van a quedar tan feas bueno así se ve ahorita voy a ver cómo escoger la parte de la tienda yo pienso que eso está más brillante y ocupa como la cosita de arriba ¿no? entonces esta se la voy a pegar así con silicón ay jule no este estos baldecitos ya los tenía ahí ¿sí quedó en el centro o no? ya está muy raro ¿dónde vas a aprender eso? ¿dónde vas a aprender eso? a ver agárrala aquí de ahí ¿dónde vas a hacer eso? a ver a ver va a ir este ahí ¿dónde vas a hacer eso? Mario ¿dónde vas a hacer eso? he visto que las están vendiendo así pero yo no aquí no hay tiendas para comprar no hay tiendas ¿dónde vas a ir? es la mejor parte está 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 histórico está 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 ahí ¿cómo? a no Dailen no puedo que me ayúden Dailen ¿qué? Dailen DoorDash ¡Suscríbete! Oigan, para el moño compré tela. ¡Ay, ya la rompí! No sé si me va a gustar, pero he estado viendo videos que usan una almohada. Y creo que esta es lo suficiente. Aguada. Está lavada, nada más que está neja. Ahora se supone que tienes que forrar la almohada. Oigan, para la almohada tampoco, pues era mi primera vez tratando de hacer esto. La verdad yo soy malísima haciendo moños, pero al final me encantó el resultado. Me hubiera quedado mejor, claro que sí, pero es mi primera vez. Y el chiste es, pues, animarse. Lo único que hice fue forrar la almohada, una almohada que no esté tan esponjada. Si está muy esponjada le puedes sacar relleno, le sacas un poco de esponja y luego la forras bien. Y con otra tela extra vas a sacar una correa y la vas a atar ahí a la mitad, bien apretado. Yo la verdad no podía, le daba lo más fuerte que pude, según yo. Y le tuve que hablar a Daniel que viniera a ayudarme. Esas tiritas blancas luego se le quitan el silicón, nada más que estaba esperando que enfriara bien para poderlas remover. Le atamos bien y luego forré otra línea de tela y le puse cartón para que quedara duro y que fuera como el centro de mi moño. Al final de cuentas le puse también unos pedazos de cartón en las puntas para que quedaran paraditos y se viera más bonito. Y la verdad sí me gustó, siento que está arrugado, ya luego lo planché, pero ya acomodado en el árbol se ve bonito. Ojalá les haya gustado este video y esperen a ver más cómo quedó todo terminado y todo puesto en mi casa. Así que las espero en los próximos videos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos pronto. Bye! Bye!